10 cosas que no sabías de Mozart 1. Mozart odiaba la flauta, más específicamente su sonido. Casi no compuso ni una obra que llevara flauta. Las únicas veces en las que componía algo para flauta es cuando le hacían un encargo. 2. Aunque Mozart vivió solamente 35 años, se le atribuyen 621 obras, de las cuales 600 fueron completadas. De hecho, él casi nunca tenía que borrar ni corregir algo de sus partituras. 3. Mozart padecía de Tourette. El Tourette es básicamente un síndrome que afecta el sistema nervioso. El Tourette hace que las personas produzcan movimientos y sonidos repetitivos. Muchos dicen que esta era la razón por la cual Mozart tenía un lenguaje bastante sucio. 4. A los 28 años, Mozart se unió a la masonería. Por ello, para él, el número 3 tenía un significado simbólico, y lo incluyó en muchas de sus obras. En La flauta mágica, aparecen tres acordes mayores en la obertura. Tres hadas, tres niños que seguían al protagonista, tres instrumentos mágicos, tres pruebas y tres templos. 5. Cuando murió, estaba en una situación económica bastante mala, así que fue enterrado en una tumba comunitaria, lo que vendría siendo una tumba barata que no tenía ningún tipo de anotación, por lo que realmente no se sabe si se tienen localizados los restos del compositor. 6. En las épocas en las que nació Mozart, ser músico no era precisamente un trabajo de culto respetable. La mejor salida que podía tener un músico en ese entonces era convertirse en el sirviente del príncipe como su compositor personal, y pues los músicos en la realeza eran más como sirvientes que prestaban su servicio para dar entretenimiento al príncipe. 7. Mozart era bastante rebelde y realmente nunca le gustó seguir las reglas, por lo que cuando se casó, lo hizo completamente sin permiso de sus padres. Como muchos ya lo sabrán, la esposa de Mozart era Constance. 8. La hermana mayor de Mozart también era bastante talentosa. Su nombre era Nanner, era cinco años mayor que Mozart y empezó a tocar el piano desde los cinco años, y se dedicó a dar clases de piano a niños de diez años. 9. No se sabe exactamente cómo murió Mozart. Algunos dicen que Antonio Salieri fue el culpable de su muerte, y otros dicen que fue culpa de alguna de muchas posibles enfermedades. La versión más ampliamente aceptada es que murió de una fiebre reumática aguda. 10. Su sinfonía número uno en mi bemol fue compuesta en 1764 cuando tenía solo ocho años de edad, y solo tardó dos meses en terminarla. No olviden que ya tenemos Patreon, y pueden ayudarnos a seguir haciendo música a partir de un dólar. A cambio tendrás acceso contenido exclusivo.